esta cuenta no tiene permisos para usar whatsapp solución si te sale este mensaje que dice que pues no puedes utilizar whatsapp en esta cuenta por lo general esto sale por spam entonces lo que tenemos que hacer no podemos hacer nada desde la aplicación de whatsapp lo que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador voy a abrirlo vamos a buscar whatsapp vamos a escribir whatsapp vamos a buscar el link que sea de whatsapp.com este de acá vamos a abrirlo vamos a darle en los tres puntos de la parte superior izquierda vamos a darle en centro de ayuda y vamos a bajar del todo y vamos a ver la opción que dice contáctanos le vamos a dar clic ahí y aquí nos dice cómo comunicarte con whatsapp entonces bajamos y vamos a buscar cuál necesitamos soporte de whatsapp messenger sería el que estamos buscando le damos en contáctanos le damos esto de acá y procedemos a llenar la información entonces lo que nos piden es el número de teléfono dependiendo el país pues tienes que seleccionarlo yo estoy en colombia tienes que poner en este espacio el número de teléfono acá bajo una dirección de correo electrónico válida que tú sepas que puedes utilizar que puedes recibir mensajes acá donde dice confirmar la dirección la volvemos a escribir acá donde cómo usas tu whatsapp vamos a poner si es android o iphone yo lo tengo en android y acá vamos a poner un mensaje en este mensaje vamos a poner que tenemos la cuenta restringida que no es culpa nuestra que tenemos datos importantes y conversaciones privadas que necesitamos recuperar entonces vamos a poner esto y vamos a proceder a darle el siguiente paso listo una vez tengamos nuestro mensaje iguales siguiente paso y ya solamente quedaría en esperar tenemos que esperar eso se demora entre unas 24 horas para que nos den una respuesta y ya quedaría solucionado espero esto haya funcionado recuerda darle like y suscribirte